Soy el mejor de México En este video te voy a enseñar a como ser el mejor de tu país con cualquier héroe que tu quieras Y estos mismos consejos los podrás aplicar para ser el mejor de tu región o entrar a top global Ay que interesante March, cuéntamelo todo Ya estamos por acá en el Farlight y amigos yo estoy muy feliz, vean esto, o sea yo quiero que vean esto Nos vamos a la tabla de líderes, después vamos a donde dice poder del héroe y ahora vamos a región, ustedes que sean de México Y vean eso amigos, vean eso, el Orla en primer lugar de México, vean eso amigos, 20 mil puntos Y del continente soy el número 7 amigos Soy el número 7 de Latam y en global soy el número 94 amigos Soy el 94 del mundo Hijo de su puta madre, llamen a Dios Pero a ver, a ver, a ver, ustedes dirán, Orla pero como funciona esto Déjame explicarte Vamos a ir de nuevo donde dice tabla de líderes Y acá en poder del héroe vean esto O sea tengo ahí 20 mil puntos Pero ustedes dirán, como se consiguen esos puntos Se consiguen jugando amigos, jugando mucho Le van a dar click a su perfil, ahí donde tienen su foto y su marco Y acá abajo dice historial de batalla Ahí te dice puntaje, viene tu rango, si subiste o bajaste puntos Y ahora vean esto es lo importante Aquí te sale con qué héroe jugaste la partida Y te sale un número verde o rojo El número verde es cuando subiste puntos Por decir, esta partida que quedé en segundo lugar me dio 199 puntos Y la partida que quedé en lugar 28 me quitó 90 puntos Tienes que jugar y tienes que quedar en un buen top o ganar para que te den muchos puntos Soy un pendejo inteligente Aquí también dice Se reinicia cada lunes a las 00 UTC Es a las 6 pm del domingo Te va a dar un título que puedes poner aquí Como pueden ver, yo el domingo era top 2 Ahorita ya soy top 1 Yo les dije en el video pasado Que les iba a regalar un pase Entre las personas que comentaran su ID Aquí estamos en los comentarios Y vamos a ver quién dejó su ID Elían Ok, ya me dejó Nadie dejó su ID ¿Qué es esto? Nadie Solamente A ver, ¿a qué dice él? Me llamo Eddie ¿Pero cuál es tu ID, hermano? Nadie dejó su ID Regálame 100 diamantes Pero no ponen su ID Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Ok, Franklin Solamente dos personas dejaron su ID A ver, amigos Si cae águila Le toca el pase a Elían Y si cae cara Le toca el pase a Franklin Vamos a ver A ver, a ver, a ver Tocó águila, amigos ¡Felicidades, Elían! ¡Felicidades, Elían! ¡Qué suerte tienen algunos! Y vamos a Kodashop, amigos Ya saben que esta página Es donde ponemos los diamantes Y a ver El pase vale 500 Así que vamos a mandarle Una recarga de 200 Y una de 300 Dos horas después Aquí está la recarga de 300, amigos Como pueden ver Es la de 50 pesitos ¡Y listo, amigos! Elían ya tiene los diamantes Para comprar su pase Soy un dios generoso Venga, amigo Ojo, ojo Que viene gente, eh Ojito que viene gente Hola Ok, 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 ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Amigos Pero bueno, amigos Es que... Lo siento, Maggie Yo no puedo Yo no puedo empezar bien el video Si no saludo Ah, está arriba Ah, está arriba, ¿verdad? Hola, hermano Algo bien La parquita Vamos Me lo llevé yo Uy, ya había alguien más Ya había alguien más Uy, 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 uy Qué buen servicio Oigan, pero no he podido Lootear A los que les he dado Piso, eh ¿Qué pasó ahí? Uy, carrito Un carrito Ojo Me rompió Pero lo que se llama Madre A ver, amigos Es que luego me muevo Para buscar gente Me muevo para buscar gente Y luego a estos vatos Les llega la gente sola Bájese, bájese, bájese Bájese, bájese, perro Vamos ¿Cómo que aquí hay alguien? Qué buen servicio Oigan, ¿no piensan Que deben bufear más Aseana? Se me hace un personaje Medio Ok A un toquecito Ah, me llevé la parca Hola Ey, 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 ey Bien, bien, bien Pero había alguien más aquí, ¿no? Sí, lo sabía Lo sabía Opa Ah Ah Hay alguien arriba Hay alguien arriba Toma eso, baboso Y aquí estamos más a gusto Y aquí estamos más a gusto Ándele Pero, ¿a dónde vas, bro? No me estabas disparando Ándele Puto robot No, 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 no No, 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 no Que pedo ¿Qué pedo con ese güey? Baje ese perro Un botsito Ay, era un botsito Primero vamos a ver si hay alguien Pendejo no soy Hay uno solo No más Lo siento, bro Ay, 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 ay Vamos Ok, uh Va a venir el carro por mi Ah, se está yendo Creo que quedan dos, amigos Creo que quedan dos de ese grupo Ok Vamos, 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 vamos Fíjense, esto va a estar difícil Porque quedan O sea, quedamos cinco O sea, seguramente Los que quedan son una escuadra completa No, 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 no Van a revivir a ese compa, estoy seguro. Ah, no, no estaban todos juntos. Ok. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, amigos. No sé cómo resolví ahí. No sé cómo resolví ahí. Deja tu like y suscríbete. Vamos.